Yeah, 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 baby, baby. Este es KP baby. ¿Cómo te llamas? 3ն Smith. Desde que te vi supe que era a mi, mira tus amigas que andamos ready, esto es los equimos en el after party. ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que era a mi, mira tus amigas que andamos ready, esto es los equimos en el after party. Con Talk Body, Yo quiero ver como ella lo menea Con besos, po-pongue Es una asesina cuando vuelve Quiere que todo el mundo la vea A la ropa, po-pongue Con calma Yo quiero ver como ella lo menea A la ropa, po-pongue Tiene adrenalina, me dé la vista Vete, hábame lo que sea A la ropa, po-pongue Ey, ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me da un dam, dam De guayarte, mami, se rampa un pañe Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte, pero empiezo y no me hechiz Tienes criminal y ti, pero te doy patal y ti Vete en la película, brotando mi vida, vitín Tali pone la regla Quiero que abetece Mami, no tienes pausa Quiero que vas a hacer Échale, échale, échale para atrás Échale, échale para atrás Pon calma Yo quiero ver como ella lo menea Con besos, po-pongue Es una asesina cuando vuelve Quiere que todo el mundo la vea A la ropa, po-pongue Pon calma Yo quiero ver como ella lo menea A la ropa, po-pongue Tienes, 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 vela, vete Vete, dame lo que sea A la ropa, po-pongue Tú tienes cantera Yo pongo la vela Llamo a la veo Se está quemando la suena Me calma Como la patita Ella me la modela Mami, estás enferma Pero tú solo lo cancelas Te llaman a ti La regla del party Mucha santunga tiene ese party Tira tu paso Eso no nos vale Juega, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y rocánse Zúmbale a DJ otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Pon calma Yo quiero ver como ella lo menea Con besos, po-pongue Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la ropa, po-pongue Pon calma Yo quiero ver como ella lo menea Con besos, po-pongue Es una asesina cuando baila Con el chico Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Por besos, po-pongue Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la Jumbo Girl Con calma Ya no sé daré mi sombra A la Jumbo Girl Que te imagines Y daré mi sombra De sonar en Belén A la Jumbo Girl